¡Gol! ¡Gol! Espectacular, ¿no? Ahí va León, el balón que le está cayendo a Alexis. ¡Viene Alexis Sánchez, le pegó! ¡Vamos Alexis, va Alexis Sánchez, Alexis abajo! ¡Gol! ¡Gol! Siete goles, siete maravillas son las que ha convertido a Alexis Sánchez en el Barcelona. El chileno no para de recibir elogios por su fácil adaptación en el equipo más importante del Orbe. Así lo señalaron los medios más leídos de España, tras su enorme actuación frente al Málaga de Pellegrini, que cayó 4-1 ante los pupilos de Guardiola. Sí, yo creo que Alexis es un jugador que se ha ido haciendo aquí en Europa. Yo creo que hoy día refleja todo su trabajo justamente en haber recadido en un gran equipo como es Barcelona, donde tiene jugadores técnicamente que lo saben explotar muy bien. Sí, de hecho, el Maravilla ya dejó en la banca a David Villa y a Pedro, pero dos jugadores que eran claves en el andamiaje culé. Es que Alexis tiene todo a su favor. Once partidos disputados y en diez ha sido titular. Siete goles por la Liga, que lo dejan como el segundo goleador del Barça tras Lionel Messi. Es precisamente con el argentino, con quien ha conformado una dupla. De temer. Pero ojo, los elogios no se quedan ahí. Eto'o, el camerunés que se perfila, a veces enfunda todavía, ¿no? ¡Eto'o! Militó seis temporadas y marcó 130 goles por el Barcelona. El camerunés Samuel Eto'o entró en la historia del cuadro blaugrana. Y es precisamente con el león indomable con quien se compara el tocopillano. Y las alabanzas vienen de Andrés Iniesta, uno de los mejores mediocampistas del mundo y, lógicamente, compañero de Alexis en Barcelona. Sánchez en tren y guardiola lo mismo para el partido del miércoles ante el Real Madrid. Encuentro donde el Maravilla tiene asegurada la titularidad.